Hacemos contacto hasta Washington con el periodista José López Zamorano, a quien saludamos por supuesto con afecto. ¿Cómo estás José? Muy buenas noches en la capital estadounidense, son dos horas más, casi medianoche. ¿Qué tal Pepe? Buenas noches, en efecto, un nuevo jueves negro para el presidente de Joe Biden. En lo que se esperaba fuera un discurso y una conferencia para disipar todas las dudas que existen en Estados Unidos, especialmente en las propias filas demócratas sobre sus capacidades cognitivas, se convirtió en una nueva catástrofe. Como bien lo mencionaste, primero confundió al presidente Bolsonaro, Siméa Zelensky, con el señor Vladimir Putin, y después, de una manera totalmente sorpresiva, confundió a su propia vicepresidenta, Kamala Harris, de una manera inesperada, con el propio presidente Donald Trump. Escuchemos cómo lo dijo. La consideración es que creo que soy la persona más cualificada para correr como presidente. Lo golpeé una vez y lo golpeé otra vez. Pepe, lo que estamos viendo en realidad es un penoso espectáculo, porque cada vez que el presidente Joe Biden y la Casa Blanca buscan disipar estas dudas que existen sobre sus capacidades, sobre su agudeza mental, caban el hoyo de manera más profunda. Existe todavía este creciente número de demócratas, y ahora recientemente Nancy Pelosi, que creen que el presidente debe reconsiderar su candidatura, y sin embargo lo que vimos fue un Joe Biden desafiante, que incluso ha acusado a los miembros de su partido de ser élites desconectadas de la realidad, y que bajo ninguna circunstancia él se va a bajar de la candidatura presidencial. La realidad en este momento, Pepe, es que los demócratas, a pesar de que obviamente no quieren la candidatura de Biden, especialmente aquellos en el Congreso, no tienen alternativas realistas para forzarlo. Todo depende de que el propio presidente Biden libera a sus 4.000 delegados, que ganó legítimamente en las elecciones primarias de su partido, o de lo contrario, no podrían empujarlo afuera en la Convención Nacional Partidista del próximo mes. Esto indica, Pepe, que el presidente Biden va a insistir, a menos que evidentemente la presión sea tan fuerte, especialmente de los donantes que tienen el tema del dinero de su campaña, sea tan fuerte que lo obligue virtualmente a salir de la campaña. Pero hasta el momento vemos a un presidente rebelde, desafiante, que no tiene ninguna intención de abandonar su candidatura presidencial por el partido demócrata. Estoy viendo aquí una encuesta de The Washington Post, publicada también por ABC News, según la cual le preguntan a los votantes estadounidenses, a los ciudadanos, respecto a la posibilidad de que Biden no sea o sí sea el candidato presidencial. Y según estas encuestas, Biden no debería optar por la reelección. Más del 70% de los votantes independientes necesarios para ganar la Casa Blanca creen que Biden debe abandonar y dar paso a la vicepresidenta Kamala Harris, no a la vicepresidenta Donald Trump, como se equivocó el presidente Biden. Totalmente, Pepe. El Partido Demócrata y la Casa Blanca, de alguna manera, han querido darle esta impresión de que, bueno, su abismal, trágico desempeño en el primer debate presidencial contra Donald Trump fue algo que le puede pasar a cualquier político, una mala noche. Pero la realidad, Pepe, es que todos sabemos que desde antes de ese primer debate, un 73% de los votantes de Estados Unidos dudaban de la capacidad cognitiva de que pudiera estar a la altura de las circunstancias para dirigir los destinos de Estados Unidos en los próximos cuatro años. Sabemos que solamente es tres años mayor que Donald Trump, él ya tiene 81, Donald Trump tiene 68. Y sin embargo, la realidad es que la percepción pública del estado mental de Joe Biden es abismal, es terrible, el presidente no ha logrado despejar esas dudas, esas interrogantes. Y cada vez que hace una aparición pública, cada vez que hace un comentario o una entrevista con la televisión donde no utiliza un teleprompter, donde tiene que improvisar, básicamente comete una pifia tras otra. Así que básicamente el presidente tendrá que determinar en los próximos días y semanas si hace acaso estas presiones para que deje la candidatura o si se mantiene y se convierte en un terco que le va a entregar las llaves de la Casa Blanca a Donald Trump después de las elecciones del 5 de noviembre. Ahora también la esposa de Joe Biden, Jill Biden, ha sido muy insistente en señalar que son los asesores en torno a su esposo en la Casa Blanca los que lo tienen a harto, lo tienen atiborrado porque le están diciendo qué decir, qué hacer, qué todo y lo saturan y ya no tienen los años ni la edad para discernir una cosa de otra y esto lo lleva a la confusión. Es lo que dice Jill Biden como apoyando, por supuesto, a su esposo como es obligación. Estaba viendo otra encuesta, una encuesta de la cadena CNN, donde dice que en una contienda, probable contienda presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, si es que Kamala Harris fuera la candidata demócrata finalmente, ganaría, ganaría la vicepresidenta frente a Donald Trump. La vicepresidenta tendría un 49% de preferencias electorales frente a un 47% de Trump. ¿Lo ves tú creíble, viable? Sí, Pepe. Desafortunadamente para el presidente Biden, esto que está haciendo es una estrategia desesperada de control de daños. Han cambiado la narrativa. Primero se equivocó en el debate porque había hecho dos vuelos trasatlánticos, no había tenido descanso. Después la familia Biden, como bien dices, trató de echarle el problema a los asesores. Los asesores le respondieron diciendo que el presidente solo operaba bien entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde y que si estaba cansado, básicamente no tenía mucho control de lo que decía o de lo que pensaba. Esto muestra que hay una división interna muy fuerte. Y precisamente a lo que mencionas, las encuestas más recientes muestran que Kamala Harris, que antes del debate era incluso más impopular que dio Biden, en este momento tendría más posibilidades de derrotarlo. ¿Por qué razón? Porque cada aparición pública del presidente siembra más dudas sobre sus capacidades. Entonces, en este momento, todo parece indicar que Kamala Harris sigue siendo o sería una candidata presidencial más fuerte. Y se habla incluso de quiénes podrían mejorar su candidatura, como por ejemplo el gobernador de California, Gavin Newsom, o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que podrían fortalecer la candidatura potencial de Kamala Harris. En este momento los demócratas están divididos, Pepe. Hay una parte que dice que echarle fuego al propio presidente Biden solamente va a provocar división. Y otros que creen que realmente forzar su mano hace que los demócratas tengan más posibilidades de ganarle el 5 de noviembre. No sabemos obviamente quién tira la respuesta, pero en este momento de nada más se habla en los Estados Unidos que de los problemas de Joe Biden, a pesar de que el próximo lunes empieza la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin. Sí, ciertamente. De hoy en ocho ya estará clarísima la candidatura de Donald Trump a buscar la Casa Blanca de vuelta. Muchas gracias, José López Zamorano, como siempre. Gracias, Pepe. Buenas noches.